Joven Milvio, muy bien Los Milvio Muy bien, muy bien, Guay Muy bien, Diego Muy bien, muy bien, muchachos Muy bien, joven, Hugo Dele, 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 huyito A ver, Edgar Pilla, Carlitos, hágale Hágale Muy bien, muy bien, muchachos Vamos, vamos, Mario Vamos, vamos, Héctor Muy bien, muy bien Pantani, muy bien, muy bien Saliendo de Taminango Muy bien, mi hermano Vienen más atrás, alguien Atrás viene alguien Varios